El secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, participó en la mesa de redacción con periodistas del Informador y abordó algunos temas de interés. A continuación, un resumen de su charla. Traemos concretamente en el Parque Colinas de Lagos ya contratos amarrados de 11 empresas de la industria automotriz, de las cuales hay dos, una que es alemana, Bader, que generará alrededor de 800 empleos y será la primera que empiece a trabajar prácticamente en este primer semestre. Es una empresa alemana que hace vestiduras para autos. La otra empresa que ya puso su primera piedra es una empresa japonesa que se llama Advix, aproximadamente hace tres semanas se puso la primera piedra de esta empresa y esta empresa japonesa es líder en sistema de frenos. En el transcurso del año seguirán construyéndose las plantas, estas 11 plantas que ya están allí en este parque y estamos trabajando con 12 más para tratar de que se queden en el parque Colinas de Lagos porque es la ubicación que les gustó. Seguramente en el transcurso del año estaremos dando noticias de las que se vayan viniendo al parque Colinas de Lagos. Traemos el acumulado del año pasado que se están generando en esta parte de las que empezaron a trabajar el año pasado y esta. Tenemos una generación de 8 mil empleados directos con estas empresas. Otra de ellas es Nestlé, que está trabajando ahorita su construcción que empezó desde el año pasado en Ocotlán. Terminará para principios del 2016 cuando estará totalmente terminada, pero ahorita está generando alrededor de 700 empleos en la etapa de construcción. El proyecto del Tren del Castillo Encarnación de Díaz es un proyecto que está buscando una APP, una acción público-privada. Entonces ese no está dentro de las manos del presupuesto que eso nos beneficia, está dentro del Plan de Infraestructura Nacional y seguramente pues en cuanto haya alguien que le meta, porque además es rentable y estratégicamente es muy bueno para, no sólo para el Estado, para el país. Porque lo que logra este, el que tengamos este tramo ferroviario es que mucha de la carga que viene de Oriente y con el puerto de Manzanillo, que es la entrada natural al país, ahí se, creo que es al 46% más o menos de las importaciones del país, se reciben por el puerto de Manzanillo. Habrá producto que ahorita llega a San Francisco o llega a Los Ángeles y podrá logísticamente ser más rápido y más económico usando el puerto de Manzanillo y el puerto de Altamira, cruzando por ferrocarril nuestro país. Entonces beneficia mucho a todo el país y obviamente a los estados que estamos en el corredor. Nosotros, la parte importante es hacer más y mejores proyectos para que a pesar de que bajó la bolsa, tratar de lograr el mayor de, mayor parte... ¿La bolsa bajó por el recorte del gasto federal? No, no, ya venía así. Ese ya venía a la hora que se aprobó el presupuesto en el Congreso de la Unión, le bajaron 1.300 millones de pesos. Así terminó la partida.